Tres meses después del fallecimiento de Diego Maradona, las circunstancias que llevaron al deceso del ídolo por un paro cardiorespiratorio a los 60 años siguen siendo en Argentina objeto de una investigación judicial que tiene en la mira el personal médico que lo trataba en su domicilio. Mientras tanto, los homenajes a su figura no paran y este jueves como cada 25 desde la muerte del astro, el colectivo artístico Mosaico Nacional inaugurará un mosaico de Maradona. El proyecto que nació para celebrar la vida del ex futbolista y transformar el dolor de su muerte en festejo incluye la colocación de imágenes del 10 en toda la Argentina como muestra del arte que Diego regaló a sus seguidores en vida. Así lo explica Gonzalo López, miembro de Mosaico Nacional. Maradona significa, es un artista popular, digo, es un genio del arte popular. Maradona nos hace realizar un mural, digo, la vida de Maradona nos lleva a realizar un mural porque creemos que dio alivio y esperanza al pueblo argentino, jugó siempre para el mismo equipo, nuestro equipo, el del pueblo nacional, nos hizo creer que con garra todo es posible, todo se puede lograr y además Maradona alzó la copa del mundo y no se olvidó de quién era Maradona. Entretanto, la investigación por presunta negligencia médica en el fallecimiento de Maradona ya incluye a siete personas de su círculo más cercano y ha cobrado protagonismo después de que se filtraran a los medios audios de conversaciones entre el neurocirujano que operó al astro y su psicólogo poco después del deceso.